Soy Micaela Álvarez y mi pasión es el videoclip. Tengo 20 años, nací en Argentina y hace 3 años decidí venir a Barcelona a estudiar comunicación audiovisual. Actualmente estoy en segundo año de esta carrera y realizo prácticas en el Festival de Cortometrajes y Animación MECAL PRO. Lo que más me gusta es el videoclip, por eso hace un año decidí realizar un taller especializado en videoclip del grupo SOM JOVAS. Como resultado de este taller realizamos con Jade Moncho el videoclip de la canción Bipolar para la banda Olivia. Como no me iba a quedar solo con eso, también he editado y aún edito algunos videoclip de la canción Bipolar. El videoclip mashups para DJ Zurda. Pocas semanas atrás también hemos comenzado un nuevo proyecto con algunos compañeros y para finales de este año esperamos tener lista el videoclip de la canción Again de Wolf Bread. Me gusta estar siempre activa y pensando en nuevos proyectos. Cada vez que empiezo un nuevo videoclip pongo todo mi entusiasmo y por eso logro dar lo mejor de mí. Si os ha gustado mi videocurrículum y queréis ver mis trabajos, podéis hacerlo siguiendo el link de cada video o a través de mi Linkedin. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!